Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La actriz Ivonne Montero aseguró que mientras trabajaba en una telenovela con Humberto Zurita fue víctima de violencia por parte del actor. Cabe recordar que ambos fueron los protagonistas de la telenovela Secretos del Alma, de la empresa TV Azteca, estrenada en el año 2008. Montero aseveró que tenía escenas de besos con el actor, los cuales eran muy intensos. Sin embargo, después de besarla, Humberto la apartaba empujones. Llegó un momento que sí hubo una falta de respeto, sí hubo una agresión, sí se tornó en una agresión física. De pronto teníamos una escena de besos, me besaba y de repente me empujaba, me quitaba de un empujón. Nunca entendí la razón. Yo siempre me porté igual, siempre he sido muy respetuosa con mis compañeros. Fue lo que dijo Ivonne Montero. Ya que esta era una acción repetitiva, la actriz dijo que decidió expresar su desacuerdo y en esa ocasión hubo un encontronazo muy fuerte. Incluso recordemos que en alguna ocasión Zurita dijo ante los rumores que solo habían tenido alguna discusión porque ella tardaba mucho en maquillarse para salir escena. Pero ahora las cosas como las cuenta Montero habrían llegado hasta los empujones.